Bueno, David, la ecuación de la recta... ¿Qué pasa por dos puntos? ¿Vale? Te la aprendes, Illo. La pendiente es... I1 menos I0 partido de X1 menos X0. Y la ecuación de la recta es... Illo. Illo. No me mire más el xoso. Illo. No me mire más el xoso. Perdón. No me he dado cuenta. Esa se llama en reglas mnemotécnicas para aprender algo, ¿vale? Cuando tú no te aprendes algo... Cuando tú no te aprendes algo, una fórmula así rara, te inventas una frase para aprendértela. Ya está. Yo me inventé esa porque soy un poco guarro, pero... Podría decir también Coco, también. El caso es que tú te acuerdes. Y... Yo. No es un concorrento. Y yo. Venga, si te acuerdas de las cosas. Entonces, te doy dos puntos. Esto es X0, Y0, X1, Y1. Entonces la pendiente sería... Y1 menos Y0, 9 menos 3, partido de X1 menos X0. 4 menos 1. Voy a seguir haciendo tances hasta la masa de raíz. ¿Vale? Y luego la ecuación sería... Y sub 0, 3 más 2 por X menos 1. La pones bonita. ¿Vale? Estáis bien, ¿no? ¿Seguro? ¿Seguro? Vale. ¿Qué es la interpolación? La interpolación es una forma de calcular un valor intermedio cuando tienes valores extremos. Una forma de calcular un valor intermedio cuando tienes valores extremos. Por ejemplo, yo te digo... En 4 horas me estudio 20 páginas. Y en 6 horas me estudio 30 páginas. Entonces tú puedes descubrir una fórmula que te saque cuántas páginas te va a estudiar en 5 horas. ¿Vale? Que es la ecuación de la recta. Entonces esto sería... Haces la ecuación de la recta. No sé, dice que descubrirás una hora. Yo no sé. Por todas y luego miramos a ver cuál es la hora. ¿Sanita? ¿Ya se ponen? Sí, no he estado... ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no. 5X. En esta recta yo sustituyo. Yo puedo hacer una tabla. Para 4 me da 20. 20 páginas. Para 6 me da 30. Pero si yo estudio 5 horas, 5 por 5, 25. Me voy a estudiar 25 páginas. Es decir, lo que hago es decir... Vamos a ver. Si aquí estoy aquí, estoy aquí. En un punto medio... Más o menos va a ir por la recta. No va a ser así. Lo normal es que no lo haga así. Lo normal. Pues lo normal es la recta. Pues lo que hago es... Interpolar, saber, valor intermedio... Sabiendo solo los valores extremos. ¿Viste esto? ¿No? Yo, yo soy amigo. ¿La milla área ta んだ pregunta? Gracias.